En la primera sesión solemne del presente periodo ordinario, el Congreso del Estado entregó los premios al mérito de enfermería en distintas categorías, reconociendo las trayectorias profesionales y servicio a siete personas del sector salud público y privado. Fueron 11 personas propuestas para la premiación, se consideraron tres categorías. El premio al mérito en enfermería a primer nivel de atención fue para Delmi Guadalupe Guerra Morán y Perla Judith Álvarez Cardoso. En segundo y tercer nivel de atención, para María de los Ángeles Pérez Tapia, Lucero Sánchez Romero y para María Isabel Ramírez Magallón. En enfermería de gestión e investigación recibió el premio Patricia Ábalos Arceo y Guillermo Silva Magaña. La presidenta del Congreso, Ana María Sánchez Landa, destacó que durante 17 meses con la presencia del COVID-19, el personal de enfermería ha demostrado un esfuerzo cabal y honorable, han arriesgado su salud, la de su familia y han dado un gran ejemplo de trabajo en equipo. La enfermería es la forma más pura de amor hacia el prójimo. Es darlo todo sin esperar nada a cambio. Es vivir la vida a través de la vida de otros. Es por ello que el día de hoy nos encontramos congregados en esta sesión solemne, puesto que fue precisamente la pandemia la que no nos permitió realizar un merecido reconocimiento a la labor de la enfermería el pasado 12 de mayo. Pero es un acontecimiento que de ninguna manera podemos pasar por alto y el día de hoy nos ocupa el reconocer, de aplaudir la noble labor de destacadas enfermeras y enfermeros de nuestro estado, quienes con su destacada trayectoria y vocación de servicio han entregado todo por la salud de los colimenses. Por su parte, el secretario técnico de la Secretaría de Salud, Gustavo Gaitán Sandoval, mencionó su reconocimiento, pues el activo más valioso es el sector de la enfermería, hacen efectivo su valor de cara a la ciudadanía. En el marco del Día Nacional de la Enfermera, celebrado el pasado 12 de mayo, el gobierno del estado se suma a la felicitación de quienes reciben el grado y el galardón por su liderazgo, calidad y calidez, tanto en el trabajo que realizan en el primero como en el segundo nivel de atención, o en la docencia dentro de la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Marina, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Universidad de Colima, en el Colegio Nacional de Educación de Profesionales Técnicas, el CONALEP, entre otros. A ustedes, Delmi Guerra Morán, Perla Álvarez Cardoso, Ángeles Pérez Tapia, Lucero Sánchez Romo, Isabel Ramírez Magallón, Patricia Ábalos Arceo y a Guillermo Silva Magaña, muchas felicidades por demostrar su potencial como líderes y gestores en el cuidado de la salud. Es de reconocer que en medio de esta contingencia sanitaria, que es la más grande del último siglo, hemos estado de la mano haciendo frente día con día en la atención de los afectados por la pandemia, sin descuidar claro el resto de los servicios que se otorgan, tantos en los centros de salud, en las clínicas como en los hospitales. Enhorabuena, compañeras y compañeros enfermeros, por superar desafíos y seguir adelante con la capacitación, con su entrega y su don de servicio para salvaguardar la vida, la salud y el bienestar de las familias colimenses. La presidenta de la Comisión de Gobierno Interno, Rosalba Farias Lario, señaló que de acuerdo con la Secretaría de Salud, el 40% de los contagios de COVID-19 en el sector salud se presentaron en el personal de enfermería, ante ello es pleno el reconocimiento. Para Noticias 12.1, Sobeida Moreno.